¿Qué es la angustia existencial adolescente? Glue para mí es angustia existencial adolescente y hormonas, en ebullición y cuerpos cambiantes y todo eso que pasa por la cabeza de uno y el cuerpo de uno cuando tiene esa edad. ¿Qué es lo que intentas transmitir en Glue con el aproximamiento de la cámara al actor y con esa creación de confusión que parece que hay? La idea era que el trabajo de cámara fuera bastante como intimista, como una cámara que sigue a los personajes pero de una manera como bastante intuitiva, porque también la película fue todo improvisada, como una cámara que observe pero a la vez por momentos sea como partícipe de lo que están experimentando los personajes. Pero bueno, también es como, por momentos es eso, por momentos es algo más observacional, como más documental, como que las cosas transcurren adelante de la cámara y la cámara va capturando así vida. Y me parece que el cine como que es un arte joven todavía y que tiene mucho dominio por recorrer. Algunas películas van como abriendo nuevas puertas, no sé si yo lo hago o no, pero a mí me parece que ese tipo de pensar en el cine de esa manera me parece interesante.